Acabamos de mantener en la sede de Coas Córdoba una reunión con Unidas Podemos y bueno, básicamente el contenido de esta reunión ha sido trasladarle las reivindicaciones que tienen los ganaderos y los agricultores y la problemática que estamos viviendo ahora mismo la gente del campo y uno de los dos puntos claves que estamos de acuerdo y que hay que defenderlo con uñas y dientes si es necesario es la creación de una ley que penalice la venta pérdida es de vergüenza que siendo una de las tierras más prósperas y más ricas que producimos alimentos de calidad con unas condiciones nutricionales excelentes y estemos vendiendo por debajo de los costes de producción esto hace insostenible lo que es el mantenimiento de las explotaciones tanto de los ganaderos como de los agricultores y cada vez hace más difícil que la gente pueda obtener una renta digna para poder vivir que la gente siga viviendo en el campo y en los pueblos que es lo que la gente quiere vivir de su trabajo y vivir en los pueblos Otra de las cuestiones importantes que hemos tratado esta mañana es el tema de la PAC, de la Política Agraria Comunitaria que ya se están avanzando algunas cuestiones y lo que sí está de manifiesto es que ante la reducción del presupuesto de la PAC lo que hay que destinar es el dinero a los que producimos alimentos y generamos puestos de trabajo eso tiene que ser un punto a favor de la gente que produce alimentos de calidad y está generando impuestos o sea, está generando puestos de trabajo y de empleo de calidad y por otro lado estamos en contra de que se apliquen reducciones presupuestarias de la PAC en lo que a medida de protección del mercado se refiere esas medidas, esas dotaciones presupuestarias que permiten la regulación del mercado eso tienen que estudiarlo muy bien en Bruselas porque la gente que producimos alimentos no estamos dispuestos a estar aquí como si estuviéramos en una lotería que no sabemos lo que nos va a tocar en esta campaña porque hay unas distorsiones del mercado concretamente en el sector del aceite de oliva ya hay un aforo que dice que va a haber una producción un 50% menor que la del año anterior y sin embargo los precios pues nada tiene que ver con la situación real que tenemos también hemos hablado del modelo de producción nos preocupa muy mucho estos modelos de producción nosotros somos partidarios de que tenemos que consumir o sea, tenemos que producir alimentos respetando el medio ambiente y respetando la regeneración del suelo y los recursos hídricos que es otro de los problemas que nos preocupa muy mucho a la gente del campo la falta de agua, la escasez que hay de agua y sin agua no hay vida y sin vida no tenemos nada que hacer entonces estos son los puntos que hemos tratado y yo le voy a ceder la palabra al compañero Bueno, estamos encantadas y encantados de estar aquí hoy hablando de una cosa que nos importa muchísimo de la provincia de Córdoba como es el sector agrícola y ganadero que está sufriendo en estos momentos bueno, no en estos momentos, desde hace un año y pico que han caído los precios a lo que se le suma a los aranceles y los impuestos de trans que han entrado en vigor hace una semana y pico y que encarece el impuesto de los productos tanto del Valle de los Pedroches como del resto de la Campiña Sur bueno, afecta al vino, afecta al jamón, afecta a la carne, a los lácteos y al olivar y a las aceitunas de mesa nosotros decimos que tiene que haber una paz más justa y que el dinero llegue a quien de verdad produce al final que es lo que tenemos que estar viendo luego, apostar también por los pequeños y medianos agricultores por la ganadería extensiva también porque es una manera también de frenar el cambio climático apostando por los pequeños agricultores también de la sierra el pastoreo, recuperando las vías agropecuarias y bueno, las peonadas siempre también una cosa que se habla mucho del campo ya hicimos una ley en el Congreso para que tuviesen un subsidio de desempleo único que se fuese incrementando cada 10 peonadas eso haría mucho más libre a nuestros agricultores y a nuestras agricultoras de nuestra provincia el aceite ahora mismo no tiene una regulación de precios hay unos tratados internacionales de libre mercado salvaje que están haciendo que nuestros agricultores a veces no puedan ni recoger las cosechas porque no las pueden vender ni siquiera a precio de costo o sea, necesitamos una ley que regule unos precios mínimos de sostén y además de regular unos precios mínimos de sostén perseguir todo aquello de venta a pérdida y que la gente no sepa si al final si se vende o no se vende su cosecha va a cobrar finalmente o no y ahora mismo os dejo porque es importante porque el día 10 de noviembre tenemos una oportunidad los cordobeses y las cordobesas de apostar por nuestro sector del olivar igual que en otros momentos se ha apostado por el sector del aluminio o el acero es el momento de que haya políticas que apuesten por el sector agroganadero de nuestra provincia y para eso voy a dejar ahora con mi compañero Tony Valero Gracias Martina Buenos días y gracias por venir yo no me voy a pronunciar a propósito de la reunión lo están haciendo mis compañeros y compañeros quiero hacer mención de una noticia de actualidad de ámbito andaluza como sabemos la fiscalía está investigando al juez Serrano por una subvención millonaria que ha recibido y que no ha justificado es por tanto un presunto ladrón y además es un hipócrita un hipócrita porque este grupo parlamentario y mí especialmente él han criticado fuertemente las subvenciones que han recibido organizaciones feministas y memorialistas que sí hacen un bien a nuestra tierra por tanto en esta campaña hay que desmontar muchas mentiras y la primera es la de Vox es un partido que no es constitucionalista es franquista que quiere acabar con los derechos fundamentales contenidos en nuestra constitución la segunda mentira que hay que desmontar es que no son unos patriotas son profundamente neoliberales los tapataces de los fondos buitres y de los poderosos que están abiertos abriendo nuestra economía a estos especuladores para que se hagan con todo y la tercera que han venido a apuntarar los privilegios de unos pocos en perjuicio de la mayoría social así que esta noticia de la fiscalía empieza a dejar claro qué es lo que hay detrás de este grupo neofranquista en favor de los privilegiados dicho esto dejo la palabra al compañero Alberto Garza muchas gracias pues bueno en primer lugar daros las gracias a todos y a todas por estar aquí en este punto informativo dar las gracias a la COAS por haber tenido esta reunión con la candidatura de Unidas Podemos desde luego estamos trabajando para obtener el mejor resultado posible en la provincia pero sobre todo porque detrás de nuestra candidatura hay un trabajo de fondo un trabajo de información un trabajo de empatía con los problemas cotidianos de la provincia y de la ciudadanía de Córdoba es importante entender que como ha dicho mi compañera Martina y como ha expresado muy bien la compañera de COAG los problemas que asolan al campo en Córdoba que no son solo de la provincia sino también de otras partes de nuestro país apenas están teniendo incidencia en esta campaña electoral por eso nos parecía muy relevante aprovechar la oportunidad del día de hoy para poder transmitir algunas propuestas que ya ha trasladado nuestra compañera Martina estamos hablando de problemas que asolan al campo andaluz y al campo especialmente de Córdoba pero que tienen que ver con el sostenimiento de las familias que trabajan en el campo que sufren la especulación que sufren el abuso de las grandes propiedades de los fondos de inversión que van a sufrir las consecuencias de los aranceles y de la política comercial de Estados Unidos que sufren las consecuencias de la política agraria común y de las políticas neoliberales que se están aplicando en la Unión Europea a través del Parlamento Europeo y otras instituciones y creemos que es necesario dar la voz del arma dar la voz del arma porque el modelo productivo que se está asentando es un modelo dirigido por los fondos de inversión por las grandes propiedades que son al mismo tiempo las grandes beneficiarias de las subvenciones y de la financiación pero que lo que está haciendo es destrozar el campo está intentando obtener la máxima rentabilidad en el corto plazo a costa de destruir las bases naturales que dan sostén al empleo y a la calidad de vida que se disfruta en nuestra provincia en la provincia de Córdoba y en Andalucía por lo tanto estamos hablando de que hace falta propuestas ambiciosas propuestas que resuelvan como las que nosotros defendemos en Unidas Podemos y que compartimos en gran medida con la COA que nos ha trasladado en el día de hoy pero hemos de decir también llevándolo al contexto actual de campaña electoral que estas medidas solo se van a poner en marcha solo se van a poder poner en marcha si hay un gobierno a partir del 10 de noviembre un gobierno nítidamente comprometido con los valores de izquierda con los valores de defender a las cooperativas familiares frente a los fondos de inversión con las necesidades de las familias trabajadoras en Córdoba y en Andalucía y me temo que lo que ayer hizo Pedro Sánchez fue dejar claro que está buscando el apoyo del ciudadano y del Partido Popular mediante una abstención y eso no va sin coste si el Partido Popular y Ciudadanos se abstienen como le pide Pedro Sánchez va a ser con condiciones para que la política económica de este país siga girando hacia la derecha por eso el Partido Socialista en esta campaña electoral ha abandonado propuestas necesarias de izquierda y ha abrazado propuestas de derecha por lo tanto a nosotros nos queda claro en lo que vamos a trabajar en lo que queda de campaña en explicar que cuanto más fuerte sea Unidas Podemos cuanto más votos recibamos en Unidas Podemos las candidaturas de nuestros compañeros en nuestras compañeras en toda Andalucía en toda España más fácil será neutralizar la operación de acuerdo entre el Partido Socialista PP y Ciudadanos que ya en el día de ayer creo que quedó meridianamente claro ¿Y por qué? Siguiendo con el debate de ayer ¿Quién crees que salió vencedor y quién derrotó? Yo creo que depende de los parámetros de cada uno y cada una a la hora de visualizarlo creo que cada candidato se dirigió a un público yo creo que Pablo Iglesias ha sido considerado vencedor por muchos estratos distintos de la sociedad hemos visto encuestas en periódicos de una orientación más de derecha que le daban como ganador yo creo que lo mejor que hizo Pablo Iglesias fue hablar de propuestas y no entrar a la política del odio que expresaban el resto de candidatos de la derecha y a la que se sumó por momentos el propio Pedro Sánchez agudizando el conflicto por ejemplo con cuestiones catalanas en vez de llamar a la prudencia a la serenidad como hizo Pablo Iglesias pero sobre todo creo que quedó algo muy claro y es que nuestra opción Unidas Podemos es construir acuerdos por la izquierda y estos acuerdos por la izquierda solo van a ser posibles si nosotros somos suficientemente fuertes porque si el Partido Socialista consigue su objetivo el Partido Socialista girará a la derecha como ayer le pedía vuelvo a subrayar Pedro Sánchez a Ciudadanos y al Partido Popular que les pedía una abstención una abstención sabemos todos que no es gratuita el propio Pedro Sánchez se fue del Congreso dimitió para no hacer una abstención porque sabía que eso tenía precio pues bien Pedro Sánchez ha pedido el voto a la derecha política y eso tendrá consecuencias en la política económica por eso cuanto más fuerte sea Unidas Podemos más difícil será que esa vía de la derecha salga exitosa como sabéis más allá de las cuestiones técnicas que tienen que ver con que realmente lo que se ha incrementado la tasa de desempleo como consecuencia de que hay más gente buscando trabajo y que por lo tanto pues tenemos que abordarlo con cautela lo que no cabe ninguna duda es que estamos en un contexto de desaceleración económica reconocido por todos los organismos internacionales que estamos avanzando hacia una crisis como dicen todos los organismos internacionales también y que la clave aquí es que necesitamos un gobierno que haga políticas económicas distintas a las que se han aplicado hasta ahora hasta ahora las políticas económicas y laborales que se han aplicado han sido las de las reformas laborales la de bajar los salarios la de atacar a los sindicatos y la han hecho tanto gobiernos del Partido Socialista como gobiernos del Partido Popular eso se tiene que acabar tenemos que darle la vuelta a la política económica y política laboral derogando las reformas laborales poniendo en marcha planes de creación de empleo público porque en un momento como este en el que estamos al borde de una crisis en el que hay un momento de ralentización económica las empresas privadas no generan trabajo porque tienen miedo tienen miedo a que venga efectivamente esa crisis y no contratan entonces es el Estado el que tiene que estimular la economía y eso no fue propuesta de ningún otro candidato ayer salvo Pablo Iglesias Tengo una última pregunta relacionada con Cataluña no sé qué puede decir de los incidentes de ayer y si considera que hubo un fallo de seguridad porque incluso a algunos premiados se les excluyó ¿se lo puede decir? Yo creo que es momento de llamar a la calma a todos los actores no solo porque sea un momento complejo en términos de campaña electoral sino porque nuestro país solo va a resolver los conflictos profundos a través del diálogo y por lo tanto todas aquellas manifestaciones y provocaciones que estén buscando incrementar una escalada en el conflicto a mi juicio se equivoca y tienen que ser censuradas por eso nosotros no terminamos de comprender bien cómo quién puso el calendario una circunstancia como esta que podía devenir en este tipo de conflictos creo que es el momento de dar la palabra al diálogo manifestaciones lógicamente son legítimas tienen que ser pacíficas pero es el momento de abrir el espacio a la serenidad y a la prudencia nosotros estamos haciendo eso como vuelvo a decir en el día de ayer también hubo una parte del debate dedicada a la cuestión territorial nosotros ya hemos dicho que la cuestión territorial no se agota con Cataluña pero sobre todo hemos dicho que la cuestión de Cataluña solo se va a resolver por la vía del diálogo fue el único candidato Pablo Iglesias que lo postuló de esta manera aunque a otros partidos crean que le da votos incrementar el conflicto creo que este país solo va a poder avanzar hacia adelante si abandona el conflicto si abandona la escalada en cualquiera de sus manifestaciones sean escupitajo o sea lo que fuera o sea la violencia discursiva y empiece a entablar un camino por el diálogo muy bien como sea la violencia discursiva gracias 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 por ver el video.